NABUJARU ETA EL GAMÁN NABUJARU ETA EL GAMÁN NABUJARU ETA EL GAMÁN NABUJARU ETA EL Çünkü ARNDANGA NABUJARU ETA EL ESCAPIRA NABUJARU NABUJARU Eh, eh, eh Waktu andanyolayla Waktu redanyolayla Eh, eh, eh Nabujar wetal gama Wetal gane Wetal gane Harkovic 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.